Música Tanta decesión que ha causado en mi tu inundado en ojo Tú solo lograrás alejarme así por tanto ojo Es solo pensar que te he de perderte injustamente Destrazándome jamás debí ser dolor y depender Perdiste la fe solo por el humor que sembró la gente Sin pensar quizás que este nuestro amor nació puramente Olvida mi bien deja de pensar el mal de licencia Bríndame un tocar cariño sin par para nuestro dedo Y atorca mi amor y olvida las sombras que con rumores Nos dieron que sin sabor esturbar todo nuestro existir Pues te ríe y verás la vida con tenias por la tiella y a la luz de un nuevo día Vienes un porvenir Perdiste la fe solo por el humor que sembró la gente Sin pensar quizás que este nuestro amor nació puramente Olvida mi bien deja de pensar el mal de licencia Bríndame un cariño sin par para nuestro dedo Y atorca mi amor y olvida las sombras que con rumores No tierra ni 3 a la luz de un nuevo día Que el condujo nos va a ir créndame un sofra que sin sol Y atorca mi bien deja de pensar en las sombras que con rumores Y atorca mi amor y olvida las sombras que el amor está Eseibtico Gasjosa te arrastra se puede pensar en la naturaleza